Muestran la magia de sus talentos, todos los viernes, a la medianoche. La nueva línea de papel Tempo Premium te asegura una calidad superior en tus impresiones. Su alta blancura, lisura y opacidad brinda más definición, más color y nitidez en todo tipo de impresos. Disponible en diversos gramajes de resmas, resmitas, hojas y bobinas. El mejor papel da la mejor impresión. Tempo Premium, un papel para exigentes. Sergio Maza, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Ari, ¿cómo va? Bien, muy bien. A ver, hay algunas encuestas que son para entusiasmarte y otras para deprimirte. ¿Cómo lo va llevando? ¿A sólo cuántos? ¿Seis días de las PASO? En primer lugar, con mucho optimismo, sobre todo porque frente a tanto marketing y propaganda, nosotros elegimos proponer. La gente respeta y valora mucho el hecho de que le digamos qué haríamos si tenemos la responsabilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre. Después de 30 años de democracia, Ari, la gente merece que la respeten y que le contemos cada uno de nosotros cómo y con quiénes vamos a hacer los cambios o vamos a continuar las políticas que la Argentina necesita. Esto, ¿la gente se toma el trabajo? O porque ayer justamente vos estuviste en la cornisa y hablábamos de campaña sucia, de que unos hablan mal de otros. Bueno, ¿estamos tomando el trabajo como sociedad o lamentablemente estamos muy... Porque yo me acuerdo en la época de Alfonsín, la gente iba a una unidad básica o iba a un comité y agarraba la plataforma, leía lo que el candidato proponía. Hoy estamos más vagos, es una época en la que todo es un clic, hay menos paciencia, hay más zapping. Entonces, ¿cómo se hace para que la gente, en vez de ver si Massa es simpático, si Macri es bueno, si Scioli es malo, escuche lo que el candidato propone? ¿Hay voluntad real de la sociedad de escuchar, te parece? El desafío es aprovechar cada momento como este para contar, para proponer y para, en todo caso, mostrar la diferencia entre una y otra fuerza política. Me parece que precisamente la oportunidad que, por ejemplo, vos me das de poder hablar con tus oyentes a través tuyo es una forma de construir ese camino de la propuesta y, en todo caso, de diferenciarte de los que solamente hacen propaganda. Decime entonces, Sergio, antes de que se sume Claudio, para hablar un poco de economía y Pablo de política, tres o cuatro cosas que cambian en la Argentina con Massa Presidente. Mirá, el primer cambio, tal vez más profundo, tiene que ver con el sistema penal. En la Argentina hay un código penal y un código procesal penal que son absolutamente permisivos, que están pensados para beneficiar a los delincuentes y no al ciudadano común. Nosotros hacemos un cambio de paradigma en el sistema penal absoluto. Planteamos perpetuos narcotraficantes, planteamos perpetuos violadores, planteamos para que vos te des una idea hasta, digamos, la codificación de delitos que hoy no están, como el delito de corrupción. Hoy en la Argentina se habla de corrupción y el delito no está tipificado. Tipificamos delitos que tienen que ver con temas que a la gente por ahí le parecen menores, pero que son parte de nuestra vida cotidiana. La violación de derechos de animal está planteado y penado en nuestro código penal. Digo, para que veas el nivel de detalle que nos hemos tomado el trabajo de desarrollar en nuestra propuesta de código penal. ¿Desde el punto de vista impositivo? Desde el punto de vista impositivo, un profundo cambio en el sistema tributario. Vamos a un esquema en el cual el trabajador deja de pagar impuestos a las ganancias. O sea, ¿cuál es el importe que se considera de trabajador? Porque, por ejemplo, la señora Carrió dice 40.000 pesos. ¿Cuál sería la cifra hoy en día para que dejes de ser un trabajador y te consideren alguien que tiene que pagar ganancias? Es que nosotros ahí tenemos una mirada que no es económica, sino conceptual. O sea, que si un trabajador gana 100.000 pesos, no paga. El trabajo, de acuerdo a la definición que tienen nuestro código civil y comercial, nuestra ley de contrato de trabajo, básicamente establece que el trabajo es remuneración. Es la paga por una tarea que vos realizás, no es ganancia. Ganancia es otra cosa. Voy a darte un ejemplo puntual. O sea, un conductor famoso de televisión o un jugador de fútbol consagrado va a, suponete, gana un millón de pesos por mes. Es un trabajador, un trabajador que, por supuesto, no es que está juntando las monedas. ¿Ése paga el impuesto o no lo paga? Es que en el caso de los futbolistas, por ejemplo, vos tenés dos realidades. El salario de convenio, sobre eso no paga. Y después lo que se llaman los derechos de imagen, sobre eso sí paga. Ok. El campo, que el sábado este señor, el presidente de la sociedad rural, dijo no voten a los mentirosos y está esperando que el campo resucite, que el campo resurja. O sea, ¿qué tenés vos para darle al campo? Quisiera antes decirte una cosa. En la matriz que nosotros planteamos de un millón doscientas mil personas que hoy están pagando impuesto a las ganancias, pasamos a tener, en términos de personas físicas, solamente doscientas mil personas que pagan impuesto a las ganancias. Bueno, pero dicen que de cada cien pesos que entra, 22 son de ganancias. Ayer lo decía tu amigo Bocio, y no hay manera de reemplazar. ¿Cómo se reemplaza ese faltante de dinero que va a dejar de ingresar? A los que este gobierno hoy no se anima a cobrarle. Al juego, a los bancos, a los laboratorios extranjeros. ¿Compensa? A los resultados de renta financiera, compensa largamente. El tema es tener el coraje de avanzar sobre los sectores que pareciera que son intocables. Te voy a poner un ejemplo, para no entrar en la discusión de que el juego, si es dirigido a fulano o a mengano. Vamos a laboratorios. Vamos a la forma en que se liquida impuestos en laboratorios nacionales y extranjeros. Uno liquida valor FAS, otro valor FOB. ¿Sabés qué significa eso en términos prácticos? Que los laboratorios extranjeros pagan menos IVA sobre el valor final de sus medicamentos que los laboratorios nacionales que los producen acá. O sea, que hay varios agujeros por donde entrar y para que la gente pague menos de impuestos a las ganancias no habría un desfinanciamiento del Estado, sino que hay muchos que no están pagando que deberían pagar. El programa que planteamos de impuestos, nosotros vemos que no solamente no desfinancia el Estado, sino que eliminando el impuesto a las ganancias a los trabajadores y eliminando las retenciones a todas las economías regionales, al trigo, al maíz y al girasol, y estableciendo un crecimiento, y voy a tu pregunta sobre el campo, ¿no? Sí. Y estableciendo un crecimiento de la recaudación, digamos, de la producción sobre el caso de la soja, que representa más del 80% de la recaudación de retenciones, en ese caso lo que decimos es, mire, esto no se toca. De acá para adelante, si usted crece en la producción, vamos en curva de creciente. O sea, cuanto más soja haya, menos retenciones le cobras. Exactamente. Pero los incentivas de esta manera. Exactamente. Bueno, Claudio Slotnik. Sergio, el lunes que viene es 10 de agosto. ¿Seguís pensando que después del 9 este gobierno devalúa? Claro. Claro. Y mucho más después de lo que pasó con Brasil y China. O sea, vamos a suponer lo siguiente, que, a ver, tenés que disimular, y el gobierno tiene que disimular una situación que no se sostiene más, pero la quiere disimular hasta octubre. Estamos de acuerdo que hay realidades objetivas por las cuales el gobierno se puede haber forzado a devaluar, pero por otro lado sabe que espianta votos. Entonces, ¿el 10 de agosto devaluará o va a aguantar al primer día posterior a la elección de octubre? Yo creo que van a ir haciendo un primer ajuste entre el 10 de agosto y el 30 de agosto. Sobre todo porque además no nos olvidemos que la Argentina tiene hoy no un dólar, cinco dólares. El dólar tarjeta, el dólar contado con liquidación, el dólar blue, el dólar oficial y el dólar ese que llaman Uruguay, ¿no? ¿Y con masa qué dólar va a haber? ¿Uno solo? ¿Va a haber desdoblamiento? Mira, lo primero que va a haber es la devolución de la autarquía del Banco Central y la puesta en marcha de un régimen de flotación administrada. Lo segundo que va a haber, por eso no planteamos el levantamiento del cepo en un día, porque el levantamiento del cepo en un día significa básicamente una devaluación brutal sin más. Hay que salir gradualmente. Hay que salir en 100 días con un programa que viene atado a un paquete de inversiones. Cuando planteamos el crédito para la vivienda, que por ahí para muchos pasa inadvertido, pero tiene tres efectos fenomenales, muy potentes. El primer efecto que tiene es que le permite a un trabajador en blanco o en negro acceder a un crédito a tasa fija, a 20 años en pesos, pagando una cuota de 3.000 a 7.000 pesos para comprar su casa, su primer vivienda. Perdón, pero... No, está bien, estás palo y palo en la campaña, es lógico. Eso nos lleva a una situación que es que 1.200.000 familias dejan de tirar la plata a la basura en un alquiler. Nos lleva a que los jóvenes puedan tener su primer vivienda. Pero además nos lleva a un fuerte, muy fuerte, acceso al mercado de trabajo por lo que significa la vivienda y la construcción como dinamización del proceso productivo y del proceso de generación de empleo. Sergio, el año que viene, en este proceso gradual, la inflación con Sergio Massa de presidente no va a ir a cero, pero ¿cuánto podría bajar del 25% actual, más o menos? El objetivo es acuerdo económico y social, empresarios, trabajadores y Estado sentados en una misma mesa, fijar un programa de inversión a 30 meses, fijar un plan monetario a 30 meses, fijar un programa fiscal a 30 meses y llevar en 30 meses a un dígito, a la mitad de un dígito, a 5 puntos de inflación. Pablo Mendelevich. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pablo. ¿Qué tal? El país está un poco impactado. Esta mañana arrancamos la semana previa a las PASO con una denuncia gravísima contra el jefe de gabinete, nada menos, por haber estado supuestamente involucrado en el triple crimen por narcotráfico. Es gravísimo por donde lo mires. La defensa de Aníbal Fernández que hace esta mañana es que esto es el grupo Clarín, que no quieren que él sea gobernador y que esto es político, ¿no? Y es una venganza del grupo Clarín. ¿Vos pensás que esto es así o pensás que lo que denuncian ayer estos señores Salerno y Martín Lanata debe ser investigado? Bueno, yo primero quiero ser absolutamente sincero y decirte, y Ari fue testigo, de que no pude ver el programa, no pude ver el informe porque... Estabas en la cornisa. Estaba yo. Y porque cuando terminó ese programa me fui a un galpón donde estábamos terminando todo este mamarracho que te pide la justicia, va a la justicia, no, a la ley electoral respecto de cómo embolsar cada bolsa de boletas que va a cada urna en cada urna del país. Había más de mil militantes, mil colaboradores, mil simpatizantes trabajando. Hay algunos partidos que eligen contratar empresas. Nosotros elegimos como forma de darle mística también a nuestra gente, hacerlo a nosotros. Y anoche que terminaban el trabajo y pudimos mandar las boletas a todo el país, pasé a saludarlos. Así que fui al programa en el que estaba Ari, después fui a saludar a esta gente y llegué y solamente pude ver pequeños pedacitos por internet y leer algo hoy. Lo que te digo es que es gravísima la denuncia. Creo que la justicia tiene que avanzar en la investigación. Me gustaría, además, que no quede en la discusión de si esto es porque lo quieren o no lo quieren. Creo que acá hay que llevar adelante una investigación judicial seria y profunda, sobre todo porque de lo que yo vi, que te vuelvo a repetir, no es todo, de lo que yo pude ver, le tiraron el código penal encima. Porque yo vi pedacitos donde además habla de que una de las personas involucradas habla de que él era encargado de recaudar los permisos para que la gente tenga armas. Así es. Me parece... Olvídate de, digamos, el resto. Ya eso me parece gravísimo. Lo que dice un tipo es, mirá, yo cobraba para darle permiso de portación al tipo que gestionaba un arma. ¿Es verosímil que este gobierno dio algún tipo de protección al narcotráfico en estos años? Mirá, lo que está claro es que la negación de un problema impone cuanto menos ignorancia. Y cuando te dicen que la Argentina es un país de tránsito, que hay que liberar la venta, lo que te están dando es un mensaje espantoso. La Argentina tiene que declarar la guerra en narcotráfico. Argentina tiene que tener extinción de dominio, que es lo que planteamos en nuestro código penal, que es que el Estado en 40 días se pueda apropiar de la plata y de los bienes de los involucrados en investigaciones de narcotráfico. Digo, para que la gente entienda prácticamente, este chico o cualquiera de los condenados por el triple crimen o de los involucrados por el triple crimen, hoy no tendrían ninguno de los bienes ni del dinero que tienen. Ese Pérez Corradi que está prófugo, lo primero que hay que hacer es manotearle los bienes. Ahora, en paralelo, tenemos que aplicar la perpetua a narcotraficantes como mensaje al mundo de que estamos decididos a pelear contra el narcotráfico y además cambiar la calificación de pena en el que vende droga. De 8 a 25 años de pena como el que mata, porque el que vende droga está matando a nuestros hijos. En paralelo, una agencia como la DEA, una agencia especializada en lucha contra el narcotráfico en la Argentina, y además la ley de derribo. Terminemos con esa hipocresía y mentira de que la ley de derribo es la condena a muerte anticipada a una persona. El procedimiento establece un montón de pasos previos al derribo. Pero además, digo hipocresía, porque este gobierno sacó por decreto el mecanismo de derribo para proteger a Chávez cuando vino a la cumbre de Mar del Plata. Entonces, si hay decreto de derribo para proteger a Chávez, ¿por qué no hay ley de derribo para proteger a nuestros hijos de la droga? Sergio, quisiera, si es posible, en la semana otra oportunidad. Vos sabéis que mi programa termina a 9.30 y nuestro común amigo Máximo Montenegro arranca. Así que si en la semana, mañana o tarde, estás dispuesto, hacemos una más larga, que siempre estás bien predispuesto y charlamos un rato más. Si así no fuera, mucha mierda para el domingo. Es una enorme oportunidad para contrastar, para mostrarle a la gente que mientras algunos eligieron el silencio, el marketing y los globitos, nosotros elegimos la propuesta como camino para que nos elijan. Bueno, pero vos con Malena usás globito, cuidate, boludo. No. Ah, es un chiste de gran guarango. No más uso, jamás. ¿No usás globito? No, no, no. Y bueno, acá el número uno de la estadística de la Argentina te saluda, porque están todos los detalles. ¿Sabés por qué te van a saludar? Sergio, ¿sabés por qué te van a saludar? ¿Por qué? 113 años del Club Atlético Tigre, Massa. 3 de agosto. Bueno, así que suerte hoy. Luego de la Tigre contra la Pymes a las 6 de la tarde. Uy, él juega Massa contra Aníbal Fernández. No, mirá, es verdad. Así es. Bueno, feliz cumple y gracias. Y si es posible en la semana, mañana o tarde, cuando vos digas, lo reanudamos. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Sergio Massa. Y perdón a Maxi, pero bueno, arrancamos tarde y era un notón y ya está. Tenés la publicidad política y arranca Maxi Montenegro.